No le pases báscula, amiga. No lo robes, no manches. Sí, pero lo estás basculando, pobre chavo, no manches. Con esto ahorita te llevo a... ¿Sabes lo que estás haciendo, verdad? Sí, ya. Te estás metiendo en una broncota bien fuerte. Te estás metiendo en una broncota bien fuerte. ¿Qué le quitaste? Nada, te lo juro. Lo voy a pasar el video al policía y te vas a ir directo al bote. Es de nuevo calificado. Es robo calificado, eh. Le estoy grabando. Estoy grabando, eh. Es robo calificado. Estoy grabando, eh. Es robo calificado. Estoy grabando, eh. Es robo calificado. Sí, pero no manches. No debes de hacer eso. No, por eso me hizo fácil. No, por eso me hizo fácil. Se le hizo fácil. Y es que nada en la vida es fácil Quienes potencialmente se hacen delincuentes porque vienen de una madre soltera y quienes potencialmente se hacen delincuentes porque vienen de una madre soltera que tiene que trabajar todo el día y que están todo el día solos y que finalmente salen a su casa a reclamarle a la sociedad porque están solos, porque ellos no tienen lo que muchos tienen y lo hacen como una venganza a la sociedad Estás bien pendejo, bien pendejo La sociedad y rompen un cristal y al ratito ya roban porque ellos quieren tener un celular Entonces yo creo que tendríamos que analizarlo Bueno, si estás muy preocupado por mi hijo, ve tú, mándale el dinero güey o ve tú y dile